Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos sean a mi canal, soy Locos Literarios. El día de hoy les traigo la reseña del libro Everything, Everything o Todo a Todo de Nicola John. La verdad es que estuve buscando algún dato interesante para darles de este libro, pero no encontré ninguno. Entonces lo que les puedo decir que es completamente random es que hay una película de John Travolta que trata una temática un poco similar. En realidad no la he visto, pero mi mamá me la contó varias veces, entonces sé que se trata de lo mismo. Y es una película bastante viejita que se llama El Chico en la Burbuja de Plástico y básicamente nos da la historia de un muchacho que ha vivido toda su vida encerrado y pues vamos a decir que en unas condiciones bastante herméticas para protegerlo porque su sistema inmunológico no funciona bien, esto es una enfermedad un poco rara, pero que sí llega a ocurrir. Y pues él precisamente ha estado más o menos en su vida, sin embargo de repente apareció una muchacha y bueno, vamos a ver qué pasa con él después de que conoce a esta muchacha. Este libro no es exactamente igual, pero definitivamente tiene una historia bastante similar y vamos a decir que la protagonista es una niña que sufre precisamente de este problema con su sistema inmunológico. Ella desde muy pequeña ha tenido que estar completamente aislada porque cualquier cosa puede como que causarle alguna alergia o algún problema bastante severo que definitivamente podría acabar con su vida, entonces tiene que ser bastante precavida. Y bueno, ella tiene 17 años cuando empieza el libro y nos va contando cómo ha sido su vida hasta el momento. Vive en un cuarto como que totalmente blanco, donde solo hay como las cosas más básicas que todas ellas han sido revisadas muy minuciosamente antes de entrar al cuarto para checar que no tengan ninguna bacteria o cualquier cosa que pueda causarle alguna reacción muy severa. También ella pues tiene lo que viene siendo una enfermera casi casi de planta que es la que la cuida y le hace distintos análisis todos los días para ver cómo está, sus niveles de sangre, azúcar y bla bla bla. Todo es muy cuidado, su comida, la ropa que utiliza, etc. Y a pesar de todo ha sido educada en la casa, su madre es una médica, se ha asegurado de que su hija reciba una muy buena educación como en línea, tiene varios maestros y todos los trabajos como que los va haciendo en línea, etc. Y en realidad las únicas relaciones que tienen son con su madre y con su enfermera. Entonces pues nos va contando un poco de cómo es su vida, qué come, cómo vive, qué hace, qué lee, qué estudia, etc. Tiene una vida como que bastante sencilla, sin embargo, y como que se nota que la disfruta bastante, hasta que un día pues se aparecen unos nuevos vecinos y uno de estos nuevos vecinos es un muchacho de su edad que empieza a pues comunicarse con ella por medio de la ventana que parece que la ventana de su cuarto daba con la ventana del cuarto de él y pues poco a poco se empiezan a comunicar, sobre todo pues hay por señas por medio de la ventana y después también por mail y messenger y cualquier otra cosa tecnológica, ¿no? Y bueno, vamos a ver que la presencia de este muchachito va a cambiar completamente la perspectiva de ella y pues va a empezar a querer experimentar nuevas cosas y se va a dar cuenta que tal vez lo que la había hecho feliz en el pasado ya no la va a hacer tan feliz y bueno, eso es lo que vamos a ir siguiendo a lo largo de la historia. Ya no les cuento más porque voy a acabar espeleando cosas. Pero bueno, pasando las cosas positivas a esta novela, tengo que decir que en realidad se me hizo una novela como entretenida, me gustó bastante cómo se fue dando la relación entre los personajes y sobre todo me gustó muchísimo cómo está narrada la historia. Todo está narrado desde la perspectiva de la protagonista y ella nos va contando pues cómo es su día a día, etcétera, etcétera. Pero tiene como un formato muy diferente en cada capítulo. A veces no hay descripción, sino que simplemente son como recibos o simplemente es como que parte de un diario o ella hace como súper mini reseñas de algunos libros y me gustó mucho porque aparte siento que la protagonista es como que bastante inteligente, vamos a decirlo, o se me hace una protagonista como que más común, más normal. Tampoco es como que tenga una inteligencia superior. Sin embargo, sí siento que es un personaje, vamos a decir, que inteligente, interesante y que se hace unas preguntas bastante válidas a pesar de que es bastante concreta en algunas ocasiones. Creo que nos permite saber exactamente qué está pensando y qué opina sobre la gente que la rodea, tanto como su madre, la enfermera y también como este muchacho que empieza a despertar su interés. Y pues poco a poco vamos a ir viendo qué va sucediendo. Como les digo, creo que la forma en la que está escrita es muy interesante. Obviamente no es la obra maestra ni nada, sino que simplemente creo que es un reflejo bastante real de lo que viene siendo pues un adolescente y eso pues me gustó muchísimo. Bueno, de cosas un poquitín negativas no puedo ahondar mucho. En realidad no le encontré muchas cosas negativas. Simplemente quiero decir que a diferencia de muchos libros en donde siento que deben de cortar partes, siento que a este libro le faltó un poco más. En realidad no sé si piensen hacer una secuela o no, sino que simplemente siento que algunas cosas al final se resolvieron como que demasiado rápido, como que todo estuvo muy acelerado y no sentí que le dieran el tiempo que se merecía tal vez o la longitud como que me hubiera gustado un poquito más de explicación, que fuera un pasaje más lento sobre todo con lo que viene pasando al final. Y también tengo que decir que al final pasa algo así como muy crucial que honestamente se me hizo como en inglés le llaman como un cheap ending o algo así como que muy sacado de la manga. Pero más que sacado de la manga se me hizo como algo muy increíble y como que, no sé, siento que la historia estaba muy bien construida y salieron con ese final y fue como, ¿qué es esto? O sea, no sé cómo explicarlo, pero es estos finales que como que no te dan el 20, no te los crees, no te convencen. Y eso fue lo que pues me dejó con un sabor de boca así un poco extraño. En realidad me gustó el libro, como les digo, me gustaron los personajes y demás. Sin embargo, sí, el final como que no se me hizo muy bueno. Y aparte, como les digo, siento que le faltó un poco más de desarrollo. Siento que la autora trató de ser bastante concisa. De hecho, por ejemplo, la protagonista cuando les digo que hacía unos mini resúmenes, en realidad eran unos mini resúmenes de libros. O sea, ponía tres, cuatro, cinco palabras que resumían un libro y la verdad es que era muy cómico porque si habías leído los libros entendías perfectamente sus resúmenes. Entonces también esa cuestión de cómo incorporó la literatura se me hizo muy interesante. Y también la relación que se desarrolla. Y hay algunos problemas que también tiene el muchacho, el vecino, que es como la persona de su interés y también la enfermera. Entonces creo que en realidad todo estuvo muy bien construido, los personajes, la historia y demás. Pero el final fue como... ¿Por qué pusiste ese final? Entonces, bueno, solo les recomiendo este libro si les gustan las historias un poco más juveniles, si les gusta en sí saber la perspectiva de esto. No se habla muchísimo de la enfermedad. Entonces si están más interesados en la enfermedad, en realidad no sabría decirles si esta es la mejor opción. Pero si les gustan las historias con un poquito de romance, también donde las relaciones interpersonales sean bastante relevantes, etc. Y pues que tenga un toque juvenil, una lectura bastante fluida, ligerita y demás. Definitivamente recomiendo este libro, aunque yo ya les advertí que el final... Pero fuera de eso, creo que el libro vale la pena por la forma en la que está narrado. Y creo que es un libro interesante. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado esta reseña. Si han leído este libro o si han visto la película de John Travolta, no duden en dejarme sus comentarios. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo, darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorarlo en futuras ocasiones. Y si les encantó este video, no olviden suscribirse a mi canal por acá para recibir más reseñas, rap-ups, soliloquias literarios, miércoles de top 5 y otros videos. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye!